Vamos Chino, Chino Pérez y Chino Montes Ahí vamos bailando los campeones de Fútbol Unido 2013 El día de hoy, caras, lindos, los episodios Esto es, esto es Flores Están, bandas, carnes y cintas rojas ¿A dónde está el jugador? Este es el jugador, este es el jugador Este muchachito, el jugador Subía, pateaba, pateaba, metía gol Y así lo había luchado por Barcelona y España Muchachito, 27 años ¿Cómo juega la pelotita? ¡Armánio Bérez! ¡Zorro! 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 Así, así, pues sí es para Pablo Pérez. Pero qué no pasa, bien para los señores que se hace ganar, los caloríos iban cayendo uno por uno. Y la verdad, todos sus vecinos se agarraron y se agarraron. Y la verdad, ¿qué pasó este llamado? ¡Gracias! Los aplausos, señoras y señores. ¡Gracias! 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 Ahí está Alejandro Rojas con su señor Rosa, buena chorro, ahora sí se pueden morir. Ojo que hay cajones gratis, ¿no? O sea, hermanos, bien, hay tres mil cajones gratis, si puede, uno la promete, ¿no? Se va preparando un giro de comida. A todos los conjuntos, nos estamos dando el tiempo suficiente, la próxima, la próxima, la próxima. No se ven de nuevo todavía, por favor. Los jugadores están abogando. Los jugadores están abogando. Los jugadores están abogando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.